Mucho estrés, esto empezó el lunes a las 10 de la noche, hasta las 10 de la noche no teníamos ninguna noticia del Newcastle y bueno pues lo que también éramos conscientes es que cuando el Newcastle vino, pues vino a intentar llevarse al jugador y estábamos en una semana difícil en la última semana de mercado y el tiempo también es oro y vamos a ver si podemos gestionar bien las incorporaciones en su caso o la incorporación y a trabajar duro. Sí, hemos empezado el sorteo duro de la peor manera posible, pero bueno, vamos a ver si le podemos ganar esta vez. Ojalá haya una masiva afluencia a Old Trafford y ojalá ganemos en Old Trafford. En los últimos ocho años hemos ido dos veces, pero también fuimos en Europa League hace dos años y a ver si esta vez podemos ganar al Manchester United y a ver si podemos pasar a la siguiente fase. ¡Gracias por ver si esta vez! ¡Gracias por ver si esta vez! ¡Gracias por ver si esta vez! Gracias por ver el video.